Música Cuando me iba a la pausa y conversaba con Miquel Rosas desde Puerto Rico, le agradecía el cobijo que ha dado Puerto Rico a los dominicanos y dominicanas que durante tantos años van y vienen de este país y que a veces llegan en situación muy vulnerable a territorio puertorriqueño. Pero bueno, viendo las imágenes también que nos está dando Puerto Rico, de toda esa lucha de su gente en la calle, uno se emociona. Pero lamentablemente tenemos que tratar otros asuntos de acá que no necesariamente son buenos. Yo, si ustedes se ponen a pensar, cualquiera que comete un delito y que quiere huir, por ejemplo, alguien está en Santo Domingo, comete un delito, ¿qué hace la policía? La policía de una vez investiga, ¿de dónde es este tipo? Ah, el de Elías Piña. Abelígueme el círculo de la familia. Tiene un tío que vive en San Francisco, la abuela vive en Elías Piña, los primos viven en Elías Piña, la novia vive en Elías Piña. ¿Para dónde coge la policía? Para Elías Piña, porque allá es que lo van a atrapar. Y usted ve a los delincuentes y usted dice, lo atrapan de la manera más absurda. Cometen un delito y se van para dónde? Para donde está su familia, para donde está el refugio, para donde está la gente que lo puede ayudar. Nadie dice, ah, yo cometí un delito en Santo Domingo, yo soy de Elías Piña y me voy a ir para Higüey, yo no conozco a nadie allá. En Higüey tiene que tener, aunque sea un amigo. Usted no llega así de la noche a la mañana huyendo, que necesita refugio, necesita cobijos, necesita ocultarse, si usted no conoce a nadie. Entonces eso mismo cabe en la imagen internacional del país. Y yo me pregunto, ¿cuál es el melado que tiene la República Dominicana para que nos vengan unos delincuentes de alto calibre últimamente a este país? Yo estuve conversando con un periodista colombiano que me decía lo siguiente, Edith, según los reportes, en República Dominicana se lava una buena cuota de dinero, es un puente de tráfico de drogas. República Dominicana tiene que cuidarse, porque así como llega la droga, llegan los paramilitares, por ejemplo. Él me hablaba desde Colombia. Recientemente ustedes van a recordar que nosotros tuvimos aquí un caso de un tipo que lo encontraron en Puerto Plata, en Higüey, en Punta Cana, y que se lo voy a poner ahorita, alias Machete. Pues ayer nos enteramos de que el pasado viernes, cuando trataba de ingresar al territorio dominicano, fue apresado alias Macaco. ¿Quién es Macaco? Yo he leído mucho sobre Macaco, porque yo suelo leer asiduamente la revista Semana de Colombia, y Macaco es un líder del paramilitarismo en Colombia reconocido, un tipo que dirigió uno de los bloques más sanguinarios del paramilitarismo, donde hubo incluso una escuela de torturas. Le llegaron a decomisar miles y miles y miles millones en bienes. Encontraron oro en una de sus propiedades. Se le acusa de los crímenes de sangre más alevosos. Cuando uno lee las crónicas de los asesinatos que han cometido los paramilitares en Colombia, es como si tú te estuvieras leyendo una crónica de terror. Entonces, ¿qué hace esta gente procurando venir aquí? ¿Quiénes son su familia? ¿Quiénes son los amigos de gente como ese tipo que estaba tratando de entrar a República Dominicana? Afortunadamente, Colombia lo detectó, avisó a Dominicana, y aquí fue arrestado cuando hacía su registro de inmigración. Su nombre es Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y aquí tienen ustedes las imágenes que ha difundido a las autoridades colombianas. Gracias. Gracias. Alias Macaco estuvo arrestado, guardado a prisión en Estados Unidos, llegó a un acuerdo con las autoridades norteamericanas, delató a muchísimos de sus cómplices, y entonces le rebajaron la pena. Al cumplir la condena no se le ocurrió otra idea. De todos los países que hay en el mundo, porque ustedes saben, de todos los países que hay en el mundo, justo para República Dominicana, y qué saco es sal que ha caído aquí, que tienen que venir esos delincuentes de alto nivel, porque esa gente no viene aquí a vacacionar, no viene de turista, viene a seguir con sus negocios. De hecho, él fue arrestado después de continuar con sus negocios. ¿Para qué queremos? ¿Para qué vale? ¿Por qué tenemos que ser centro de gente de esta estirpe y de esta naturaleza? El problema no es que Macaco quiera entrar a la República Dominicana, el problema no es que él haya decidido establecer domicilio aquí. El problema es que aquí existe el ambiente suficiente y necesario para que él se sienta seguro aquí. Él aquí debe tener su gente, porque es como yo le dije a usted, si usted tiene familia en Elías Piña y comiste un crimen en Santo Domingo, ¿para dónde usted va a coger? Para Elías Piña, o para donde una tía que vive en Sosúa, pero donde usted va hay familia, hay amigos, hay gente suya. ¿Qué buscaba Macaco tratando de entrar a República Dominicana? Cuando hablamos de eso, ya no estamos hablando de los punticos de droga de dos pesos, no estamos hablando de cositas simples, estamos hablando de uno de los crímenes más grandes que se ha cometido, de una de las estructuras criminales más duras que existen en Colombia, y estaba tratando de entrar a la República Dominicana. Y yo lo voy a poner para que tengan una idea, el Centro de Memoria Histórica, cuya página les pido que busquen, documentó algunos de los hechos del bloque del que estaba a cargo alias Macaco. Por ejemplo, una escuela de torturas, veamos las imágenes de la escuela de torturas, una escuela donde se utilizó la iglesia incluso de un pueblo para enseñar a infligir dolor a las víctimas y torturaban delante del pueblo entero. A ti te dicen, hay un cuerpo aquí, ¿tú cómo lo vas a dejar? Y después viene la pregunta de qué hacemos con el cuerpo. Aquí sí, yo al capitán no le dije nada, y el capitán, yo me veo que en el helicóptero sí me dijo, pero vuelve muy mal, doctora, por aquí. Ya estando en el helicóptero le dije, sí, es que acabamos de sacar unos cuerpos, ¿cómo le parece? La muerte de la febrera. Le pido que busquen el Centro de Memoria Histórica, que es un órgano oficial de Colombia, para que vean las andanzas de las autodefensas en Colombia. Ahí tienen ustedes, no, ese es el Centro de Investigación de Puerto Rico, ese también lo tienen que buscar, yo les lo iba a recomendar. Hoy son dos enlaces, ese, que es el Centro de Investigación de Puerto Rico, y el Centro de Memoria Histórica, que me gustaría que buscaran de Colombia para que puedan ver. Como les dije, el otro, alias Machete, Julián Alberto Jiménez Monsalve, vivía como un príncipe en Punta Cana, otra vez, ¿cuál es el melao que tiene este país para este tipo de gente? ¿Por qué? ¿Quiénes son sus familias, sus amigos, los que le brindan estabilidad y confort suficiente, como para que de todos los países que hay en el mundo, decidan venir a República Dominicana? Vamos a ver cuándo lo encontraron. Imágenes de la residencia, una lujosa villa en Punta Cana, donde fue localizado este prófugo de la justicia que había cometido los crímenes más abominables, como el otro que estaba tratando de entrar. Miren ustedes, ya tenía su licencia de conducir dominicana, su cédula dominicana. Así mismo fue Figueroa Agosto que vino aquí, como un príncipe, como el príncipe de Asturias, a vivir en República Dominicana. Ahí tienen ustedes a ese señor que vivía en Punta Cana, en una lujosa villa, cuyos propietarios, nexos, conexos y demás, nunca fueron identificados. Las estructuras se mantienen y ese es parte del problema. Entonces, hay que revisar el melao que hay aquí para que esta gente que no son... Señores, esto ya es cosa mayor aquí. Y cuando aquí mataron a seis ciudadanos colombianos ahí en Paya, la sociedad dominicana se consternó. Y yo recuerdo que hablé en Colombia, en uno de esos pueblos donde vivía uno de ellos, y me dijo, ustedes se sorprenden, porque donde ustedes eso todavía no pasa. Aquí eso es cosa cotidiana. Así que hay malos dominicanos, probablemente, que se constituyen en familia, en socios. Porque eso no es por familia, no, porque la familia se puede explicar. Eso es por dinero, para que esa gente piense que este es un país el más cómodo. Fíjense ustedes la sal que nos ha caído con eso. Machete, Macaco, Figueroa Agosto y el otro de Odebrecht. Aquí establecieron la unidad de sobornos, aquí, la unidad de sobornos, aquí. Y Marcelo Odebrecht, antes de que lo arrestaran, ¿ustedes saben para dónde quería irse? De todos los países que hay en el mundo, de todos los continentes, de todas las posibilidades, todas las islas, de todos los cielos abiertos, donde quiera, República Dominicana. Eso hay que revisar, qué es lo que está pasando. Y eso es sabiendo quiénes son los que le darían cobijo a gente como Macaco. Me voy a la pausa y regreso de una vez. Estamos pasando, esas imágenes que ustedes ven en sencillo, puede ampliarla, señor director, son imágenes en vivo de la protesta a esta hora de la mañana, o digo, de la celebración, porque ya no es protesta a esta hora, están celebrando en Puerto Rico. Qué imágenes, ¿verdad? Cuánta emoción. Voy al cambio y regreso. ¡Gracias! ¡Gracias!